Segundo turno en el gimnasio del trainer, Fautino, Silguero, tres jóvenes, Nico Vega, Tomá Castelay y Miguel Cané. Y tenemos gente siempre observando en el gimnasio, ¿sí? Que Dios los bendiga a todos, señores. Excelente viernes y que tengan un maravilloso fin de semana. Que Dios los cumple de bendiciones.